Bienvenidas una vez más a este mi canal, les quiero decir que yo le grabé este tutorial de maquillaje y por supuesto va a estar después que yo ponga este video Este video se trata de una vez más de la bolsita mensual de Ipsy y este mes es el mes de diciembre y como ustedes verán siempre vienen en una bolsita así rosadita a mi me encanta esta bolsita rosadita si yo las pudiera coleccionar yo creo que las coleccionaba pero esto va para la basura y como os decía viene como siempre como siempre viene una tarjetita dentro mayormente las tarjetitas vienen con fotos sobre las muchachas que hacen que están con Ipsy y todo eso pero este mes como es el último mes pusieron esta tarjetita plane y es agradeciendo del maravilloso 2015 y vamos a pasar por lo más interesante que es la carterita y aquí tenemos la famosa carterita de este mes de diciembre de verdad que me encantó esta carterita súper bella está perfecta ahora para esta temporada que estamos en las navidades en las cremas que es el rojo y está súper súper bella ya yo la había visto anteriormente en las redes sociales ellos ponen fotos y también yo lo sigo por Snapchat si no lo sigues sigan por Snapchat y si no me sigues también por mis redes sociales te invito a que me sigas por mis redes sociales Instagram, Twitter, Snapchat y Snapchat es lo mejor porque solamente tú grabas esos videitos y los subes rapidito o una foto y lo subes y ahí está al momento anyway me salí del tema completamente pues como les decía ya yo había visto esta carterita en las fotos que ellos ponen la carterita como que se veía un poquito más grande yes pero no es tan grande como se ve en las fotos pero es un tamaño bastante bueno como ustedes ven de verdad que me encantó el material es el color es rojo y el material es un material charol se ve de una buena calidad no se ve un material tan chipi bueno y lo mejor de todo aquí en el zipper tienen este dice Ipsy como siempre y esta vez es un es en forma de labios como ustedes ven se parecen a los míos porque los míos están rojos bueno vamos a ver qué es lo que me trae adentro la bolsita y lo primero que veo aquí es una crema creo que es para el pelo bueno esto es lo primero que saqué aquí por supuesto este es un tamaño de muestra esto es de la marca Mar Anthony este es un hidratador de coconut oil esto es para el pelo dice que es un tratamiento acondicionador dice tropical coconut oil sheer butter and beauty restaura lo seco el pelo dañado añade brillo y protege el color que lo use semanal así es como lo ven a mí no me gusta mucho huele huele rico huele huele a coco un poco más y me como la crema esta huele súper rico huele a coco este a mí no me gusta mucho cuando envían así cremita anteriormente ya yo había recibido muestras de esta marca de Mar Anthony creo que es un aceitito fue de el cabello y de verdad que a mí me encantó ese aceitito esperemos que esta también funcione bien y lo próximo que saco otra crema más espero que no todas hayan sido cremas bueno lo próximo que saco aquí es esta es de la marca Jersey Shore Spa dice que es un lip and hand polish todo natural y el olor dice vanilla bean so dice que tiene ingredientes de anti agent como anti edad vitamina E y jojoa oil so pero dice lip and hand polish ok ok aquí mirando debería de menear esto porque yo no sé si esto se menea pero lo que veo un clase de aceite nada más so yo lo meneé pues si acaso oh wow pero parece que no tiene mucho el bote tiene más aire que de lo que contiene so tiene mucho aceitito huele rico huele como eso dice a vainilla no está mal el olor próximo producto aquí es esta cajita chiquitita miniatura como te detengo esto es un esto es un esmalte de la marca Formula X creo que esa es la marca oh my goodness mira que miniatura tan linda eso es cute las cosas así chiquititas son bien cute ¿verdad? eso es otro esmalte para mi colección y lo próximo que saco aquí es esta cajita esto es de la marca Pacifican ok esto es de la marca Pacifican dice Power of Love un liste natural 100% vegan so vamos a verlo este es en el color Tender Heart oh my god el empaque está precioso de verdad y ok les quiero decir así que el olor no me gusta huele como a esos listipiejos esos productos que ya están viejos yo espero que cuando uno se lo unte no se le quede ese olor anyway así es como se ve el colorcito se ve bastante bonito es cremosito y es mate oh de verdad que el color está bello el color de verdad está bello es como un color natural es bastante es mate y es bastante cremosito pero el olor de verdad no me gusta no me gusta el olor y último que hay aquí que hay aquí aquí para que no me estén hablando de que no sé hablar bueno es esta brochita muy interesante me encanta que me lleguen así brochita pero una brochita plana otra vez ya a mí me había llegado anteriormente una brochita rosita plana también pero esta brochita es de la marca bien gachis gachis whatever déjame ver si lo dice mejor aquí en la bolsita ok biagachis biagachis whatever por ahí les voy a estar dejando el nombre como ustedes saben no se pronuncian muy bien bueno esto es una brochita de concealer es así como ustedes ven bastante planita es bien suavecita de verdad que está bien suavecita yo no yo no utilizo brochas para aplicar mi concealer nunca he utilizado no me gusta pero creo que la utilizaré perfecta también para este sombra en crema es perfecta para aquí para el so o también para la tapar alguna imperfección algún barrito con el concealer super perfecto bueno mis amores esos fueron todos los productos que me llegaron este mes en la bolsita de Ipsy que les pareció estos productos en lo personal la carterita yo quedé encantada enamorada con esta carterita está bastante de verdad que me gustó está bastante bonita y el color red está perfecto para esta temporada y el material no se ve un material chipy so que está súper súper bien lo que no me gustó mucho fue el olor del list el list está bello pero el olor del list no me gusta y todavía huele ese olor a viejo es lo único que no me gusta pero de lo demás creo que si me gustó si tú recibes la bolsita Ipsy déjame en los comentarios que fue lo que te llegó en la bolsita Ipsy si te llegaron los mismos productos o te llegaron algún producto diferente y que te pareció este mes la bolsita y bueno yo espero que para este próximo mes este próximo mes que es el próximo año 2016 vengan con unas cosas más interesantes y cosas nuevas para uno seguir tratando y como siempre interrumpen mi celular y bueno mis amores espero que les haya gustado este video no olviden de regalarme un dedito arriba si les gustó esta clase de video de la bolsita Ipsy y te invito a que te suscribas si todavía no te has suscrito a este mi canal te invito a que les dejes el botoncito que está por ahí rojo para más videos que voy a estar trayendo y les quiero desear que pasen una feliz navidad y un feliz año nuevo que la pasen junto a sus seres queridos y les mando muchas muchas bendiciones y muchos besitos para todas ustedes espero que este año les traiga mucho amor mucha felicidad y mucha paz y bueno mis amores no les voy a estar hablando más nada porque si no el video se hace extremadamente super largo estén pendientes estén sígueme en mis redes sociales y estén pendientes a este look de maquillaje que pronto se los estaré trayendo las quiero un montón y las veo hasta un próximo video que Dios me las bendiga chao